Bueno, vamos a hacer un ejercicio con cuerdas al aire Y cuerdas en traste con el intervalo de tono y medio Únicamente en los trastes en los que viene marcado con punto Vamos a pulsar la cuerda al aire y luego el intervalo Es decir Lo vamos a seguir con la siguiente cuerda y con la siguiente cuerda y con la siguiente cuerda Regresando a veces a una cuerda Veamos Y con la siguiente cuerda ¡Gracias! ¡Gracias!